Yeah, yeah You Navy Baby 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 Doggy, 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 doggy Todo el botón con el cadenón Siempre cambio el flow como un camaleón Las baby están buscando moñas por montón Y yo tengo moñas dentro de un camión El dinero llueve como en la selva El dinero corre como una cebra Pero como yo soy un león Me tocó cazar las cebras Yo tengo de los míos, solo me busco los míos Lo que hablan de mi gente lo tengo todo mordido Soy mi brodo presidente, el carago Toda la gente que critica mi cepalda Yo sigo con mis calientes boys Somos los calientes boys A toda tu puta le doy Somos bad boys Somos los calientes boys A toda tu puta le doy Code, code, codeína Moviendo en la cocina En mi cama una latina La chichota cuando orina Pussy, pussy en mi encima Pussy, pussy en mi encima Se mueve como Catalina Se mueve como Catalina Code, code, codeína Moviendo en la cocina En mi cama una latina La chichota cuando orina Pussy, pussy, pussy en mi encima Pussy, pussy en mi encima Pussy, pussy en mi encima Se mueve como Catalina Se mueve como Catalina Pussy, pussy en mi plats Middleetta Doggy 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 Dog Bale Ella me dice que quiere fumar yo la pongo a fumar después me da con ganas de ponerla a bailar Doggy 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 Tight Pongo ese culo bien nice, yey En Instagram te doy like, yey Olvídate de Scooby-Doo, yey Háblame de Firulay, ey Ratatatatata Ese culo salió tu mamá 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 Code, code, codeína, ey Moviendo en la cocina, ey En mi cama una latina, ey La chichota cuando orina, ey Pussy pussy en mi cima, ey Pussy pussy en mi cima, ey Se mueve como Catalina, ey Se mueve como Catalina, ey Cod, code, codeína, ey Moviendo en la cocina, ey En mi cama una latina, ey La chichota cuando orina, ey Pussy pussy en mi cima, ey Pussy pussy en mi cima, ey Se mueve como Catalina, se mueve como Catalina développement Doggy, doggy doggy style Dogue, doggy doggy style Doggy, doggy doggy style Doggy, doggy doggy style Doggy, doggy doggy style Doggy, 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 doggy. Doggy. You Navy, baby, 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 baby. Pinino, Capcom Records. Dímelo Vegaso. Los Angeles. Minka Records. Calientito, boys. El rey del pacífico soy yo. Y eso está comprobado. Oye. Que estamos matando, estamos matando.